...tan muy buena comunidad, Emilio Portes Gil, que está... La verdad es que era una lonchería. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? El sazón de... No, el sazón de no sé quién chingados, de alguien. Y entonces empezaron a guisar la carne para los tacos, pero tenía chile en un lugar cerrado. No, hombre, empecé a hablar y me empezaba a ahogar con el pique de asuntos, con mis datos, ya no vamos a batallar, ya vi que se agarra. Y entonces me salí a la calle y me puse en un lugarcito que era como un recoveco, empezó a lloviznar un poco. Al principio no me mojaba y luego ahí estaban con el paraguas Carlos y Mónica y estaba el anuncio atrás de la lonchería cagadísimo. Y luego, la foto es muy buena porque me prestaron un guacal. Si vieran las malabares que hago en cada transmisión, ahí ando consiguiendo cajas o libros. Ahorita tengo dos cajas aquí para la base de la transmisión porque no quede tan chaparrito. Eso sí, miren qué elegantes tazas. Tengan para que aprendan, cabrón. Es cerámica de talavera que se hace en Puebla y en Tlaxcala. Es toda una región que hace una cerámica verdaderamente espléndida. Yo ando tras un... La Sagrada Familia le llaman. Se me olvidó ahora que vi a mi amigo Luis Miguel Barbosa. Se me olvidó comentarle que abran ya la pinche tienda del museo, cabrón, del gobierno del Estado. Ahí hay una Sagrada Familia. Yo no creo que la hayan vendido, vale una lana. Que la quiero comprar, cabrón. Ahora que soy pudiente. Y no hay manera. Y no he visto en otro lugar. Les he platicado en el museo del Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico, que es un lugar maravilloso. Lo que fue la prepa 1. Ahí tenían una, pero estaba solo de exhibición, no la vendían. Es muy bonita. Es una cosa de talaveras y los mantos y todo, preciosos. Las manos de barro, la cara de barro. Es un mensaje poderosísimo. Porque esto es barro, cabrón. Es impresionante que esto sea barro, pero es cerámica de alta temperatura. Esto es dificilísimo de hacer porque... Además de que necesitas la maestría de hacer, la pieza y todo el asunto, el cocido. Y luego el dios horno hace lo que su chingada gana le da. Tú te planeas algo y lo metes al horno y el horno hace lo que quiera. Igual se chinga todas tus piezas con todo el trabajo que hiciste. Porque para llegar a esto no es el primer cocido. Esto es cocido a alta temperatura. Se requiere un proceso. Ese me lo platicó un chingón que es Manuel Morales. Es un maestro, es un chingón de sin sun. Se anda batallando el cabrón. Venga, Mino. Saludos desde lejos nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias por tu cooperación. Eso dice él. No van a acusar a mí luego de andar haciendo actos anticipados de campaña. Y es una maravilla. Voy a decir una blasfemia. A mí la taladera tradicional no me encanta. La verdad me gusta más otro tipo de cerámica, pero es una maravilla. Es un trabajo. Y esa Sagrada Familia sí me gusta mucho. Vayan rápido al Banco Azteca a comprar monedas centenario de onza de plata porque la bolsa de valores de Estados Unidos no va a parar de caer. Órale. ¿Qué tal? ¿Qué tal se cayó? Así no, Ando. No, es que de veras López Obrador es terrible, cabrón. Ya se cayó hasta la bolsa de valores de Estados Unidos. Así no se puede. Se los dijimos. Se los dijimos. Los lleva al despeñadero. Ahora resulta que es Estados Unidos al que se lo haya chupando la bruja y nosotros estables, estables, cabrón. Vienen a comprar gasolina a los estadounidenses, a México. Y nosotros, mira, serenos. Le tienen que reconocer al compañero presidente. Pueden hacer muchas críticas, pero el cabrón, la política macroeconómica, además de la economía popular, pero la política macroeconómica la ha manejado muy bien. Casi que si logro la hazaña de ser el caballo negro, pues eso, por más que no, que lo hayamos combatido, yo creo que eso lo vamos a tener que mantener porque si no, se te hace un desmadre el país, económicamente hablando. Qué difícil ese equilibrio, qué complicadas las cosas. Pero eso no va a ser en detrimento de la economía popular, como lo ha demostrado el compañero presidente. Y nosotros tenemos que ir más allá de los programas asistenciales. No lo estoy criticando. Tenemos que ir más allá. Tenemos que lograr justicia social plena. Fíjense que estoy, mi compañera, amiga, somos pares, ahorita les hago un saludo, diputada Esther Martínez, organizó el evento de Xostla, ahorita aquí terminando tenemos Xostla. Este es el distrito del diputado Jaime Baltierra, me habló para decir, uy, no me han invitado, cabrón, pues ves tu distrito, como que no vayas. Parece que traen aquí alguna fricción con la alcaldesa. Pero yo estoy convocando a la unidad. Y consiguió, en un solo evento, la alcaldesa prestó aquí su sala de cabildos, muy gentil, estoy en la sala de cabildos del municipio de Xostla. Es un municipio chiquito, creo que es textil, ¿verdad? Este municipio, es textil, está aquí nuestro compañero. Villarreal, se me atoró, hace rato estaba diciendo coronado en vez de coronango, no, bueno, no va siendo viejito, cabrón. Este, su compañero Villarreal, Ernesto Villarreal, que es el delegado del PT aquí en Puebla, este, están aquí escuchando, ahorita bien, a darles un saludito. Y la verdad es que, muy bien, porque estaban intrigando, sé qué era hacer pasar por Humelde, por lo de ayer. Pues es que así es, de repente transmito al aire libre, o transmito en la sala de cabildos, o transmito en la oficina del alcalde, o transmito en la sala VIP, o transmito en mi casa, o en la cámara, en el pleno, cabrón. He transmitido desde la presidencia de la Cámara de Diputados para que se arda la derecha, porque nos chingaron a la mala, no está mal recordarlo, que la legislatura pasada, el último año, al PT, le tocaba la presidencia de la Cámara de Diputados, y el compañero presidente que dijo que no estaba de acuerdo con las maniobras legislativas, y nosotros no habíamos hecho ninguna maniobra legislativa, como tercera fuerza llegamos a la Cámara, y como tercera fuerza nos constituimos el tercer año, se la dieron al PRI, con cuatro diputados, los prestados del PRD, cuatro diputados, no se me olvida, no estoy, no, miren, yo contento, sereno, tranquilo, dije, yo soy presidente de la Cámara, el corazón de los mexicanos, con eso me basta, pero, pero tengo memoria, cabrón, tengo memoria, lo recuerdo. Entonces, este, bueno, pues ahora, se le dio al PRI la presidencia de la Junta de Coordinación Política que por aquí iba a jalar en la reforma eléctrica, culebras, ya es más, ya anunciaron la moratoria constitucional, que es una mamada, que es que una iniciativa ciudadana, la derecha queriendo parar al compañero presidente, y entonces, de lo que se trata es que no aprueben ninguna reforma constitucional, oye, si hace falta una reforma constitucional para darle vivienda al pueblo, no, el agua, la reforma constitucional para el agua, derecho humano y garantizar que dejen de lucrar con él, no, oye, recuperar todo lo que es el pueblo, no, oye, los derechos de los trabajadores, no, oye, el sistema de partidos, bajar las prerrogativas, cambiar la línea al tribunal, no, ah, que la chingada, ¿por qué? Por culebras, por parar al presidente, porque no queremos, bueno, compañero presidente se fue por el lado coloquial, pues si no quieren trabajar, pues no cobren, pero es más grave que eso, porque ya podrían no cobrar y de todos votar en contra, que son los cínicos, viven del pueblo y traicionan al pueblo, como yo se los he dicho, pero qué tal que dijeran, pues no cobramos y tomos los madreamos, porque lana tienen ahí de los oligarcas de sobra, si a Loret le dan 35 millones de pesos al año, es que no le den un pellizquito a los 35 millones para pagar los sueldos de las diputadas, diputadas, senadores, senadoras de la oposición, tendrían problema para hacer eso, los 16 jefes del gerentillo señor X. Junior, Claudio X. González, concentran 143 mil millones de dólares, ¿cómo? 143 mil millones de dólares, solo Carlos Slim tiene 80 mil millones de dólares, o sea, no les cuesta nada, no les cuesta nada, entonces, no, no va por ahí, no hay que ir en la línea de la despolitización, no, hay que señalarlos como traidores al pueblo, hay que señalar que están saboteando, hay que señalar que siguen en su tarea golpista, hay que señalar que siguen odiando al pueblo, que están en contra y luego les sorprende que pierdan las elecciones, pues si son culebras y moquebots por ellos, solo un desclasado vota por la alianza PRI-PAN-PRD, perdón, que lo diga con toda franqueza, solo un despolitizado vota por sus verdugos, nosotros tenemos errores, no, si el pueblo nos saca adelante a pesar de los errores, a pesar de imposiciones, ay cabrón, ya entró otra cooperacha, a ver, Dante Salazar, muchas gracias por tu cooperación, los de la derecha están terriblemente mal, están pensando con las patas, no es cierto que están con el pueblo, solo piensan en ellos, pues ojalá sigan así, nos acabamos de madrear, yo por mí, que siga Alito Moreno, Alito, Alito, no van a sacar ese video diciendo que estoy echándole porras a Alito, son culebras, las ironías las toman en serio, que siga Marco Cortés en los paneaguados, como chingados nos estaba quejando hoy o ayer, ya ni sé, cuatro horas en el aeropuerto, pues usa el Felipe Ángeles mamón, dejen de sabotear el aeropuerto, prefieren estar horas y horas parados en el Benito Juárez que usar el Felipe Ángeles, que porque está muy lejos, en las cuatro horas que están de pendejos en el avión ahí en el Benito Juárez ya hubieran ido y regresado, del lugar y del Felipe Ángeles, en fin, vénganse de una vez a dar un saludo antes de que entremos acá en materia 20 de Villarreal 20, este, nuestro compañero comisionado del partido aquí en Puebla, Villarreal 20, bueno, aquí ahorita, este lado para que, diles algo. Muchos saludos a todos, la verdad que nos da mucho gusto recibir a Gerardo en tierras poblanas, en estas asambleas informativas que ha tenido hoy un día muy ajetreado, lo hemos estado siguiendo, ha tenido una respuesta extraordinaria, en Puebla, en Puebla es siempre muy bien recibido y bueno, saludos a todo su amplio público de redes sociales y bueno, pues andamos a todo aquí con la visita de nuestro amigo Gerardo, que hoy termina en Xostla y entiendo que mañana se va para Tlaxcala, saludos a todos, un saludo a todas, a todos, de verdad que muy contentos de recibir el día de hoy en San Miguel Xostla a nuestro compañero y amigo el diputado Gerardo Fernández Noroña y decirle que en Puebla tiene amigos, aliados y que vamos a trabajar rumbo al 2024. Eso, muchas gracias a los dos, ellos tienen razón, ha estado muy bien, estuvimos en la mañana en una colonia de Puebla, un eventazo, fue una chinga en los que siguieron la transmisión, fue una chinga porque el sonido o les falló, entonces era capela y hasta atrás yo creo que no nos oían porque estaba grande el mitin y estaba muy complicado, un desmadre, pero bueno, pues ni modo, falla y los compañeros son de una organización popular, entonces no, no prevés de tener dos sonidos, o si tener uno está cabrón, tener dos, pues más difícil, entonces, San Huita de Jamaica, fíjense que fui y no la chingo yo la verdad porque Arcadio Barrone, López Político, Patriota Demócrata, Maestral Tribuno, muchas gracias como siempre por tu cooperación, no la chingo les decía yo porque no puedo ver una librería, ya estoy comprando libros, esto es fiel, Centro Cultural Universitario, Centro Universitario Cultural o como se llame, que es muy bonito, es muy bonito de la Benemérita y tiene una librería de Pogamade, la verdad es que tiene muy buenos precios, tiene muy buenos descuentos, está descuidada, estaba mejor antes con el anterior director, la neta, del planeta, pero sigue siendo muy bien, me saqué una pinche caja, imagínate que bueno que ya no está bien, cabrón, una pinche caja que no es pinche de libros, nomás en lo que ordenaba ahí me habla Mónica, ya está tu pollo cabrón porque eché un molito ahí y este, no me va a alcanzar la vida hombre para leer todo lo que tengo, pero bueno, así es uno, soy hijo de mi tiempo, entonces, no, pero además si los quiero, o sea, mi objetivo me dice, les dije, fue Federijo Arreola y me dice, ¿a poco hoy todos los libros porque ahí en, también ya tengo un chingo ahí en Tepoztlán, me dice, ¿a poco todos los libros los has leído? le digo, ¿a poco cabrón todo lo que tienes en el refrigerador te lo comes? ni eso, ¿verdad güey? entonces, es un plan de lectura, es un plan de lectura, cabrón, y bueno, hasta donde me dé la vida, ojalá mi capacidad de lectura fuera tan fuerte como mi capacidad económica, pero no, ¿qué le vamos a hacer? pero este, encontré unas joyitas hoy, bien, y todo porque ando buscando un libro que le quiero regalar a Aura, que ahora no lo encuentro, cabrón, no, bueno, se lo dejé a mi hija putativa, se oye medio feo, pero a la hija de Emma, fue su cumpleaños y le dejé este, está buenísimo, se los recomiendo, lectura fácil, ya les dije, son cuatro subnormales, que de subnormales no tiene madre, es una crítica al sistema social español, cabrona, cabrona, pero no solo, es un libro muy radical, a mí que soy, que no soy ningún blandito, del pedido, cabrón, la cosa del machismo, la desigualdad, muy fuerte, yo creo que son anarquistas, yo creo que la mujer que lo escribe es anarquista, Cristina Morales, que se llama allá, es bueno, de fácil no tiene madre el libro de lectura fácil, pero en realidad la lectura fácil es que así enseñan a los subnormales a escribir, para que sea accesible, es buenísimo, cabrón, está bien cabrón, tiene una parte, les dije, tiene una parte de hueva así ideológico, y la chica, tiene una parte chiquita, que esa te la podría saltar sin problema, pero el libro está, está muy bien, muy fuerte, yo se lo quiero regalar, porque como ella es psicópata, me regaña, porque es psicóloga, entonces, ¿por qué dices eso? Bueno, bueno, ya psicólogo, este, es muy bueno, y lo fui a buscar, y no lo encontré, pero me encontré una pinche caja de libros, que por supuesto yo hice, no estaba la caja hecha, ¿no? Me dice, muñeca, ustedes se encargaron, no hombre, qué chingados, así rapidito los compré. Entonces, esta hueita de Jamaica, es de ahí, de la casa de los muñecos, se llama, que está en el centro de Puebla, es una casa bien bonita, que como no le permitieron, en la época de la colonia, construirla más grande, porque no puede ser más grande, creo que el palacio de gobierno, entonces, se emputó, y puso como muñecos, a los regidores, del ayuntamiento de Puebla, ya está, es muy bonito, es de la Benemérita, también, y en la esquina, está, en la esquina, pasando la casa de los muñecos, el pinche museo del gobierno, del Estado, que no han abierto, Chicago, amigo Barbosa, abran ese pinche museo, este, llevan todo el gobierno, remodelándolo, en fin, pero vamos al tema, que hoy nos convoca, que es un tema, bien cabrón, a ver, se dice, linchamiento, lo que hacen, con el compañero presidente, linchamiento, mediático, lo que hacen conmigo, conmigo, las campañas, siguen, pero en 2009, 2012, hijo de la chingada, terrible, en unas campañas, de odio, de descalificación, de vituperio, yo les comenté, una vez, una persona, me agredió en la calle, no, no más que ya saben, que yo tengo carácter, entonces, no, no me dejo, entonces, empezó a ser chiquito, porque, pero, fue a, para casi agredirme, porque hacían estas campañas, desvirtuando, lo que, bueno, decían que yo le faltaba, respeto a García Luna, el cabrón de Carlos Marín, llegó a decir, que yo era un irresponsable, por poner en condición, de vulnerabilidad, a García Luna, porque un día, le dije, en una comparecencia, tienes propias, por 42 y medio millones, y di las direcciones, que son públicas, que todo el mundo la sabía, qué chingados iba a meter con él, si estaba vinculado al Chapo, no solo era el jefe de la policía, acaban de salir, denuncias en Estados Unidos, grabaciones de él, mandando a matar, a un testigo, y amenazando periodistas, y los periodistas, mira, no hice nada, pero dicen que el compañero presidente, ataca la libertad de expresión, qué fuerte, qué fuerte, por cierto, que siempre que pasan esas cosas, el cabrón de Slim, le corta el internet, al tomandante, borola, sea las Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, una cosa que queda, mustio, mustio, mudo, no dice ni madre, no dice ni pío, bueno, esas campañas de linchamiento son terribles, y en realidad, puede parecer muy fuerte el término, pero lo es, ya no hacen las campañas de linchamiento, Lynch se apellidaba, un estadounidense, que fue el que inventó esa chingadera, que lo hacían con los negros, con los afroamericanos, mujeres u hombres, hay una canción, que se llama, Clotilda, On Fire, es una canción terrible, yo, no hablo mal inglés, lo he dejado de practicar, tengo que volverme a poner a estudiar, Emma lo habla, se estudió en Inglaterra, entonces, lo habla muy bien, y un día me empezó a decir, yo, cuando oía a Clotilda, On Fire, Clotilda, On Fire, yo pensé que hablaba de una cosa, pues de pasión sexual, no, era literal, la quemaron viva, que es una cosa, eso hacían los sujetes, madreaban a la gente, y luego les prendían fuego a los negros, acusados de que querían violar a una blanca, acusados de mamadas, jovencitos, que hacían chingaderas, estaba leyendo un libro, que lo dejé de leer, primero, está muy fuerte, y segundo, las otras historias me cansaron, de un afroamericano, que cuenta, es una historia inventada, de un tipo que mata, a cuatro negros, varones, y a una joven, a una niña de nueve años, con una sierra eléctrica, que porque lo iban a atacar, estaba defendiendo a sus hijos, y el jurado, por unanimidad, lo declara inocente, está terrible, hombre, y él dice, la niña de nueve años, lo atacó, sí, estaba en peligro, mi vida, después de que le había cortado la cabeza, con la pinche sierra, a cuatro jóvenes, sí, pero si la fue a alcanzar, quién sabe dónde, me atacó, y lo declaran inocente, Mayer Latte, muchas gracias por tu cooperación, entonces, es terrible lo que han hecho, o hay una canción de blues, que decía, esos tristes frutos, de los árboles, en el sur de Estados Unidos, que no eran frutos, eran negros, negras, afroamericanos hoy, que los colgaban, los mataban, abcándolos, por nada, Ángeles Haddad, mi patriota, seguimos con usted, rumbo al 2024, Salud Sandimas, California, lo han hecho con mexicanos también, y mexicanas, migrantes, quemarlos vivos, lincharlos, la época de Flores Magón, hubo un caso muy sonado, que sacudió a la opinión pública mexicana, el racismo es terrible, y en México, lamentablemente en Puebla, esa terrible costumbre, se mantiene delinchar, a supuestos delincuentes, en México, no hay pena de muerte, y uno de los problemas, de la pena de muerte, es que si te equivocas, es un daño irreparable, si tú me echas a la cárcel, a alguien 20 años, y luego le dices, ay usted disculpe, me equivoqué, lo grande es que se echó 9, Israel Vallarta, allí ve el 17, y va a salir con usted disculpe, nos equivocamos, sin indemnización, ni nada, te putean la vida, 20 años de vida en la cárcel, a, ¿cómo se llama? Nuestro compañero, el Barzón en Querétaro, se me fue ahorita el nombre, es un tipazo, se lo ha hecho sacerdote, el cabrón laico, a ver si ahorita me acuerdo, se echó 19 años de su vida, solo por defender a los barzonistas, porque llegaron los abogados, que emplumaban, al gobierno, con los paniaguados, y lo refundieron, 19 años en la cárcel, nunca le hicieron justicia, el gobernador, del PRI, el último que hubo este, que luego fue secretario con Peña, ta madre mano, se me olvida, lo declaró, el 15 de septiembre, tenían derecho a indultar a alguien, y luego Rubén, Rubén, ahorita me voy a acordar, y este, son chingaderas, pero por lo menos sigues vivo, cabrón, pero si pasa lo que a este joven, ¿cómo se llamaba? Daniel, ¿el del PICAC? ¿el del PICAC? ¿el del PICAC? ¿el del PICAC? Sí, no, no, ese era el del PAN, ese era el PAN, el último que hubo del PRI, este, hablé yo con él, el último que hubo del PRI, este, ¿Gabriel Picasso? Daniel Picasso, joven de 31 años creo, ¿Rubén Díaz? ¿Rubén Díaz no? No, sí, él es Rubén Díaz, no, pero el, pero el gobernador Rubén Díaz, efectivamente, se le ha hecho un sacerdote, el cabrón, creyendo en Dios, y todo le digo, cabrón, yo soy ateo y te saqué de la cárcel, qué chingados Dios, Dios te mandó, no existe güey, si hiciste es bien culero, te echaste 19 años en la cárcel, no más, pero bueno, el tema es, que, este, a este joven, Daniel Picasso, con Z, lo acusaron, de que estaba secuestrando niñas, niños, falso, trabajador de la cámara, de la fracción Paniaguada, lo quemaron vivo, después de lincharlo, de golpearlo, de casi matarlo a golpes, lo quemaron vivo, ojalá, solo lo vean matado, es que es terrible, entiendo, no, entiende perfecto, no creo que se malinterprete, no puede haber peor manera de morir, que quemado vivo, es una infamia, es una cobardía, que más en la bola ahí, no, me la anonimato, se justifica, que con la desesperación, de la gente, por la violencia, no, no, a ver, yo soy ateo, chingado, no creo en nada, creo que cuando me muera, me chupa la bruja, y se acabó, y estos cabrones, que le prendieron fuego, a una persona, un ser vivo, son creyentes, de qué están hechos, carajo, de qué están hechos, no hay un, maldito delito, por cabrón que sea, que merezca que alguien, sea quemado vivo, es el siglo XXI, carajo, es el siglo XXI, no, 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 de verdad, de verdad, eso tiene que erradicarse, tiene que desaparecer, no es a que justicia, por su propia mano, que justicia, son actos de cobardía, de barbarie, en el mejor de los casos, son actos de venganza, la venganza no es justicia, yo entiendo, si tocan a un ser querido mío, me les quiero comer vivos, pero eso no es justicia, eso es, y ese tipo de cosas, me acuerdo en Chiapas, me tocó estar, Cacahuatán creo que se llama, habían hecho una cosa similar, y luego, los familiares querían, no, es que nomás estaba viendo, como, ni siquiera viendo, cabrón, como va a estar viendo, como queman una persona viva, de qué, no puedo ver, a ver un pollo, cabrón, no podría ver que lo quemaran viva, un pollo, como puedes ver, que están quemando, una persona viva, y tú, que locura, ya no digo participar, ya no digo, promoverlo, eso, no tienen hombres, ahí sí nada, de que el pueblo bueno, y la chingada, no, 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 ahí es sacar los peores, complejos, los peores, lo peor del ser humano, que es un acto cobarde, sin la bola cualquiera es valiente, en el anonimato, las redes son, sueltan todo su vómito, su odio, de frente no lo harían, uno a uno, no lo harían, de ninguna manera, ahora que estuve en Michoacán, no les diga en Morelia, desmadroso, muchísimas gracias por tu cooperación, saludo señor Noroña, muy, muy generosa cooperación, pasó un pendejo, estaba en un hotel, es un hotel que se había venido menos mucho, la neta, el Best Western, no, me quedé ahí, yo para que se arda a la derecha, arda a la derecha, me quedé en el canter a diez cabrones, y luego estuve en el Tarasco, que está bien venido menos que aún, así es mi vida de, a Salosa, entonces, el Best Western, no, está bien, o sea, yo creo que ya necesito una manita de gato, pero, lo que quiero decir es que el mamón que pasó, que se sentía fifí, de la chingada de la araña, yo, ni caso le hice, la verdad, dije, o sea, pero por allá, y además, paso veloz, entro al hotel, había compañeros ahí, que según me ha podido mucho, de la chingada, y no sé qué, pero, luego son pájaros nalgones, no digo que le hubieran hecho nada, pero sí, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Pero si hubiera hecho así chiquitito, cabrón, luego, yo mismo si lo hubiera alcanzado, a ver qué traes, cabrón, porque son cobardes, son estas actitudes, o los que pasan el carro, cada vez menos, cada vez más bien pasan, eh, arriba 4T, arriba el PT, arriba el movimiento, arriba Noroña, arriba Morena, ven que todo lo meten en un costal, este, que además está bien, en general, somos un mismo movimiento, yo les digo que somos hermanitos, pero también les digo que Caín y Abel, también eran hermanitos, cabrón, o sea, hoy estaba comentando, estos sujetes de la derecha, van a querernos chingar, traen dos armas, muy cabronas, que es lo de la violencia política de género, porque si te acusan de violencia política de género, te ponen en el catálogo de violentadores, y te quitan los derechos 10 años, sin tocarte el fuero ni nada, inventándote cualquier patraña, y ahora traen otra mamada, que dicen que si hace es una violación constitucional, por ejemplo, les platiqué, el tribunal electoral, que sólo debe ver cosas electorales, nos pide a la junta de coordinación política, que metamos a huevo a movimiento paneaguado, a la permanente, eso no lo podemos hacer, no tenemos facultades, aunque el tribunal no lo pida, el tribunal nos puede pedir que le aplicamos pena de muerte a quien sabe quién, nosotros no tenemos facultades para eso, pongo un ejemplo extremo, entonces nos pide que metamos a huevo a alguien de movimiento paneaguado, y que saquemos a alguien, ¿a quién? ¿a qué se nos hincha un huevo? ¿qué es eso? Pero además la junta de coordinación política, nosotros no somos la representación de la Cámara, el Pleno es la representación de la Cámara, ni la Junta que es el órgano de gobierno, ni la mesa directiva, nosotros no podemos suplantar a nuestra autoridad que es el Pleno, los 500 diputados y diputados, ah, pues dice que nos valga madre el Pleno, que nos valga madre todo, y que metamos a movimiento paneaguado, y que si no lo hacemos, nos van a acusar de no tener una forma honesta de vivir, que es un eufemismo, para Antonio González, muchas gracias por tu cooperación, que es un eufemismo para meternos un padrón de violadores de la Constitución y quitarnos los derechos políticos, entonces por un lado amenazan a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y a Marcelo Ebrard, compañeros extraordinarios, de sancionarlos por actos anticipados de campaña del acto del domingo en Toluca, y a mí ya me tienen queriendo acusarme de no tener una forma honesta de vivir, no me vengan con eso, en una de esas nomás dejan vivo a Monreal, cabrón, se pasan, que se atrevan, que se atrevan, pero alerto, voy a buscar al rato a Nacho Mier, porque a Nacho Mier también se lo van a chingar, porque Nacho está acusado también, la verdad es que Alberto Anaya debió haber votado eso, pues a él si se lo chingan no pasa nada, pero a mí si me chingan, me dejan fuera de la contienda, además él es el coordinador, le tocaba votar, pero yo me echo todas las tareas ahí, Francisco Dorador, ser diputado y no legislar por acuerdos es una forma de sonesta vivir, exacto, y eso si están en contra del marco constitucional, les vale madre, son unos farsantes, yo les digo que el tribunal electoral es peor que el INE, peor, 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 cabrón, no, Lorenzo Córdoba es un estadista, cabrón, comparado con los ministros del tribunal, Vladimir Fernández, Chavón Noroña, muy buenas tardes, mi padre es un admirador suyo, salúdamelo, y de su ideología, quería saber si le puedo mandar, pues fíjate, ya lo estoy, no me dijiste el nombre cabrón, sino hasta por nombres, lo saludaba hasta Mérida, la hermosa Mérida, Yucatán, déjenles presumo, voy a ir a principios de julio, a Campeche, o a finales, ya ni sé, voy a Campeche, y entonces ya estaba, me dice Mónica, solo vas viernes y sábado, y yo dije, ¿por qué el domingo no? Ya estoy yo solito, me pongo la soga al cuello, entonces dije, pues igual le paso a Mérida, resulta que voy a Calakmul, que no conozco cabrón, entonces el domingo me voy a ir a conocer las ruinas de Calakmul, antes de que entre el Tren Maya, ocho y nueve voy a andar por allá, entonces este, por fin me va a tocar, me daré el domingo descanso, casi nunca descanso el domingo, y voy a visitar las, las ruinas de Calakmul, que los que las conocen, me dicen, que son una maravilla, están en la selva, compañero presidente, justo va a hacer pasar el tren por ahí, para que las conozca todo el mundo, él sí las conoce, no, pues él conoce todo el país, voy a decir una cosa fuertecita, yo creo que lo venía pensando hoy, en un trayecto, yo creo que de todos los aspirantes, a la presidencia, el que más conoce, el país, después del compañero presidente, muy, muy lejos, después de haber visitado todos los municipios, creo que dos veces, es aquí su charro negro, estoy seguro, que ninguno de los otros compañeros conoce, la verdad, hola, aquí está Edgar Centeg, echando saludos ahí con, María Elena, sale a la luz, Monreal en Aguascalientes, dio su apoyo, no, no cree hombre, a ver a Monreal, le cargan todas las chingaderas, pájenle tantito, si tuviera la mitad del poder, que dicen que tiene, ya nos hubiera hecho garras, Raúl Ramírez, aquí andamos, diputado en Oroña, para Presidente 2024, saludos desde Texas, muchas gracias, gracias por tu generosísima cooperación, a ver, Monreal no es, no es ninguna, al mitad bien hecho, ahora es un cabrón bien hecho, pero de ahí, que Aguascalientes, Aguascalientes nos madrió el pan, hombre, a la mala, con la policía estatal, con la policía municipal, con una serie de chingaderas, mi compatriota, Leonel Godoy, me comentó, son 1300 casillas, o algo así, y hay como, como, 700, en fraccionamientos, acá, de alto pedorraje, que no puedes entrar, no puedes entrar, entonces ponen la casilla adentro, no puedes ir a votar, cabrón, porque no te dejan pasar al fraccionamiento, y luego lo ponen en una casa fifí, no creo que sea de los de 500 millones de dólares, pero de los que se creen fifís, y este, y la poca, el representante del movimiento, pues se siente inhibido ahí, luego se meten a la casa a contar, al caserón, o sea, chingaderas, y en esas, con esas casillas, son con los que te dan la vuelta, entonces, Monreal no tuvo que ver eso, no, ahí lo ando defendiendo al cabrón, y las gracias me da, pero no me gustan las intrigas a mí, la de Mir Fernández, una disculpa, señor Noroña, el nombre de mi padre es Esteban Fernández, y al igual que él, apoyo mucho a usted, y a la 4T, saludos, que Dios lo bendiga, muchas gracias, y muchas gracias por tu cooperación, y saludos a tu padre, Esteban Fernández, le digo que se burla, la cabrona de Ema, me dice que parezco el tío Gamboín, mandando aquí saludos, a los que no hubo fraude, exacto, con H y con B grande, por eso ganó el pan exacto, y nada tuvo que ver ahí, cabrón de Monreal, hombre, saludo de Noroña, Vladimir dice, y pone signos de pesos, pues tú te pon, saludo, que te salude a ti Edgar, o Driosola, o que salude a tu Santa Madre, con mucho gusto, le mando un saludo desde aquí, pobre bella que tuvo ese engendro, que eres cabrón, Tamaulipas también se las van a quitar, Luqui 13, ni nombre pone, permíteme reírme, Jesús Chávez, Polipólicos, Noroña es pueblo, y el pueblo está con Noroña, la verdad es que ahí va, eres bonita, el tío Noroña, muchas gracias, ahí va, abajo muy bien, hoy, pues fueron eventos muy populares, bien, en este, coronando, coronango, les digo, que ando medio apeñado, coronango, y en este, no sé ni por qué lo dije mal, le comenté a Mónica, que había estado hace algún ser, en coronango, Ángel Rangel, seré estrategia, no mencionarlo como presidenciable, me está cuidando, yo qué chingado sea, pues eso, ya me vale madre, ¿dónde dice en la constitución, que te tiene que mencionar, el presidente, para que seas aspirante? Yo no, ahora sí, que como dice, la canción del Cricri, del Quijote Aguamielero, yo pensé, que éramos iguales, según la constitución, porque el Quijote Aguamielero, quiere con la, con la abeja reina, le dice la abeja reina, pues que ella es la abeja reina, cabrón, es como va a querer, con pinche Quijote Aguamielero, que está creyendo, entonces el Quijote le dice, ¿a qué no éramos iguales, según la constitución? Es más, pásame la letra, del Quijote Aguamielero, yo no canto, pero se las platico, para aumentar su cultura musical, ya ven que les puse la de Lupita D'Alessio, diciéndole la oposición que a nosotros, a ellos les falta lo que nosotros tenemos de más, el apoyo del pueblo, y luego el otro día le tuve que poner la de princesa de Sabina, a platicarla, no le puse la música, a su amiga María del Carmen Telles, y este, y el Quijote Aguamielero, se los voy a tener que poner, a los disque compañeros del movimiento, que dicen que yo no tengo derecho, ay cabrón, tengo derecho y tengo izquierdo, miren, no les quiero presumir, pero si quieren verificarlo, pues no van a poder hacerlo, pero créanme, a ver, ahí está el Quijote Aguamielero, a ver, dice, la reina de las abejas estaba en el panal, y le dijeron, regia majestad, alguien le quiere hablar, cortado entró el jicote, humilde de condición, pero ilusioneado de pedir, pedirle su corazón, ay ojete, hasta parece corrido, cabrón, es de cricrí, Samuel Cachanilla, Noronha, el más coherente de los precandidatos, tenemos que comprometernos con correr la voz, por lo menos con cinco personas, ahí está, ya tienen tarea, cabrones, cada uno de los que decimos que lo apoyamos, exacto, hechos no palabras exactos, promueven mis videos, y las pláticas, y todo, parece, parece que no sabe, no sabe con quién habla, igualado bigotón, soy la reina, la reina por bonita, José Urbina, saludos nuevamente, futuro presidente, aquí apoyándolo, y tiene todo el derecho, claro, y muchas gracias por tu generosa cooperación, parece que no sabe, parece que no sabe, no sabe con quién habla, igualado bigotón, soy la reina, la reina por bonita, y un jicote aguamielero, no cuadra con mi amor, silencio quedó el jicote con tanta humillación, a la orgullosa reina del panal, así le contestó, leí que éramos iguales, a según la constitución, la sociedad sin clases la creí, pero ya vio que no, y el jicote aguamielero, con bigotes de aguacero, Rodríguez Gutiérrez, los empresarios honestos, estamos con la 4T, como debe ser, un país es justo si todos ganamos, así es, suerte en la contienda, próximo candidato, y bienvenida a la socialdemocracia, muchas gracias Rodrigo, por todo, tu cooperación, tu comentario, y tu aliento, y el jicote aguamielero, con bigotes de aguacero, resumbando, regresó a su maguey, sin rubores en la frente, porque últimamente, a la sombra de las pencas, él es el rey, ande, la reina de las abejas, estaba libando miel, y una de esas obreras le gritó, ahí está de nuevo aquel, mandando cerrar la puerta, la reina se le negó, porque su afán es que se ha de casar, con un emperador, parece que no sabe, parece, parece que no sabe, no sabe con quién trata, ese prieto barrigón, soy la reina, la reina por bonita, y un jicote aguamielero, no cuadra con mi amor, fruncido quedó el jicote, arqueándose de dolor, y a su pesar cantando el infeliz, así se despidió, adiós reinecita hermosa, ay, que me trató tan mal, Porfirio López, por lo menos con mis hermanas y sobrinas, ya tienes 15 votos, mi próximo presidente, eso chingado, pero a según las leyes del país, aquí todos son igual, y el jicote aguamelero, con bigotes de aguacero, resumbando, regresó a su maguey, sin rubores en la frente, porque últimamente, a la sombra de las pencas, él es el rey, ¿eh? donde cabrones y cabronas, que también hay, para que vean, que todos somos iguales, a según la constitución, pues sí, era genial el Kerkri, cuenta la leyenda, que no le gustaban los niños, yo creo que sí, sus canciones son geniales, la verdad, y las niñas, este, casi todos, que como, como cinco o seis generaciones, crecimos con canciones de Kerkri, aunque esa canción, del jicote aguamelero, yo no la conocía, Emma me la dio a conocer, Gerra, saludos a usted, y a AMLO, de Israel Quintero, muchas gracias Israel, y gracias por tu cooperación, saludos desde Guadalajara, pues ya vamos llegando, a la recta final, este, ahorita tengo, se pasó un super chat, es que andaba aquí yo, con lo del jicote aguamelero, entonces traté, que no se me pasara ninguno, Porfirio López, y lo leí, a ver cuál se me pasó, Rodrigo Gutiérrez, también lo leí, Rafa Trokin, este, es infame la intriga, la calumnia, compañero diputado, y por eso le reconozco, que ha usted reconsidrado, la crítica a Mariana, esposa de Samuel, es una chingadera, fíjate que bueno, que comentas eso, porque puse, inclusive una disculpa pública, pero no lo había comentado aquí, porque aquí yo comenté, muy indignado, porque está la imagen, donde le está echando, agua en la cabeza, a una chiquita, que es terrible, porque además decía, que había dicho ella, que no tenían agua, y que le había echado el agua, en la cabeza, eso es falso, es una chingadera igual, bueno igual, es una chingadera, porque, pues está la niña, echándose agua, y ella sí, está platicando otra cosa, y agarra la hotel, le echa agua, y se ve así como jugando, pero no se le echa a ella, o no le dice a la niña, que le eche la niña a ella, en la cabeza, es bastante pasada, la verdad, y usa a los niños, y a las niñas del DIF, como si fueran sus juguetes, y se las da de buenita, y buenita de cabrona que es, pero, es una intriga, lo que se hizo con ella, y es infame, y es incorrecto, eso es lo que hace la derecha, sacar de contexto, videos, sacar de contexto, declaraciones, alterar videos, alterar fotos, trucarlos, como se dice, ahora creo que ya también se vale, la palabra truquear, antes no valía, no estaba considerada en la RAE, digo no valía, porque así, las reglas del escrable, yo fui, una vez a un campeonato mundial, escrable, la regla para que una palabra valiera, era que estuviera en el diccionario de la RAE de la academia, si no estaba, no valía, aunque la usaran en tu país, y hay una serie de reglas, pero fundamentalmente, en base al diccionario de la Real Academia, entonces, por eso lo digo yo, no valía, pero en realidad no es que no valga, una palabra, pues vale, y ya, pero que sea correcto su uso, también es muy controvertido, que sea la RAE, otra vez una, este, la Real Academia, además, según la constitución, la Real Academia, cabrón, porque esos españoles son tan atrasados, que no son ciudadanos, son súbditos de un monarca, ahí sí que mantienen una pinche bola de parásitos imperiales, de parásitos reales, porque es diferente el imperio, parásitos reales, ahora sí que parásitos reales, literal, corruptazos, el pinche rey Juan Carlos, eso que es un tipejo, pues lo formó, su papá, putativo, fue el pinche dictador de Francisco Franco, imagínense nada más, el daño que le hizo, de Boussic son reaccionarios, la monarquía es, hay algunas monarquías liberales, pero, general son reaccionarios, en fin, vamos a las efemérides, hoy Noroña, presidente de los 94, o mejor dicho, reales parásitos, de las dos maneras aplica, el matelefante es exacto, pero es bonita ese cabrón, y corruptísimo, aquí a Alietz se le fue durísimo, al compadre presidente, no está en la boca del presidente, pero está en el corazón del pueblo, ande cabrón, se quedaron en la historia atorados los españoles, en la prehistoria, cabrón, anacrónicos, como la chingada, cuando voy a Sacualco de Torres, Jalisco, pues cuando me inviten, tienen que ver con Mónica, ya va en septiembre la agenda, me está comentando, está de locura, está de locura, ya les dije, ahorita termino aquí en Soxtla, me voy a ir a dormir a San Martín, Tesmelucan, estaba viendo donde me queda mejor, si Tlaxcala o San Martín, a San Andrés, Cholula, ahorita son San Pedro, Cholula, yo voy a la primera provocación, a los Cholulas, hombre, pónganse de acuerdo con Mónica, anacrónicos, como los paneaguados, claro, diputado, es un cuarto bat natural, en el arbol beisbolista, y en este juego de la política, en excelente bateador emergente, por si alguien se envasa contigo en la lucha siempre, muchas gracias, está tatuado en el corazón del pueblo, como lo vimos ayer con el tatuaje de la niña, bonito el detalle de Alexa, no me lo podía quitar, cabrón, en la mañana me tallé y nada, me tuve que poner alcohol para podérmelo quitar, porque además ya estaba medio chistoso, medio chistoso, a ver, vamos a ver, aquí está, ahora, ahora hay un chingo de efemérides, así es que apenas, quedan 10 minutos, un 17 de junio de 1818, nace en París, Charles, compositor de óperas como Romeo y Julieta y Fausto, mira, cuando viene a Malpaso, Chiapas, cuando me inviten, Henry Madrigal, 1866, después del triunfo de los republicanos en Santa Gertrudis, el presidente Benito Juárez establece su gobierno en Chihuahua, ahí estuvo un chingo de tiempo, llegó hasta Paso del Norte, que ahora se llama Ciudad Juárez, va a haber un evento fuerte, les dije, no, ahí en Ciudad Juárez, en mi apoyo, será esto, si un tiro con usted, tiene mi voto para presidente, desde San Diego, California, saludos, aquí hay un tiro con, no como el Paniagua y el PRI, pues sí, nace en la actual Rusia, en 1882, Igor Stravinsky, músico, compositor y editor, que es autor del Pájaro de Fuego, Sinalbur, El Ruiseñor y Petrusca, 1939, en Versalles, Edwin Waitman, pasa la historia por ser el último hombre, ejecutado de manera pública en la guillotina, qué pinche, base a la historia más culebra, cabrón, todavía en 1939, en Versalles, guillotinaron un hombre, qué, qué salvajismo, cabrón, justo lo que estamos hablando, ni en nombre de la justicia, bueno, la Inquisición quemaba vivas a la gente, porque no podían derramar sangre, qué caritativos, cabrón, entonces te quemaban vivo para no derramar sangre, en la Alameda, enfrente de lo que fue la Pinacoteca, a la mitad, si tú caminas del hotel, de lo que fue el hotel de Cortés, hacia el Hotel Hilton, a la mitad está lo que era la Pinacoteca, y ahí hay una plaquita, de que ahí era el quemadero, en la Alameda, cabrón, Hebrard quiere traer los Juegos Olímpicos, pero eso, no, es falca a las sanciones del Juegos Brasil, no, no, nosotros ya organizamos unos Juegos Olímpicos, está bien, es una buena iniciativa el compañero canciller, 1972, estalla el escándalo del caso Watergate, que implica al entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y que el periódico, Washington Post, lo hizo público, un periódico que tenía buena relación con Nixon y con los presidentes, un periódico conservador, que manejaba la esposa del que había sido, ella era hija de un gran, gran periódico, por los parlamentos abiertos a la reforma electoral, pues sí, yo pensé que me están mandando esa información, yo pensé que ahora que hubo Junta de Coordinación Política, se iba a tocar ese tema, pues está muerta la iniciativa, con la posición de la moratoria constitucional, y la dueña, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el libro este del periodista, ya se me olvidó el nombre del periodista, que escribió también el de, el rey del mundo sobre Muhammad Ali, creo que es Robert, ahorita me acuerdo, este es de apellido judío, es algo, de Merninsky, él trae una entrevista, en la del periodista, a la dueña de, del Washington Post, él trabajó ahí, fue comisionado en la Unión Soviética, por cierto, también con el Washington Post, 1985, el transbordador Discovery de la NASA, coloca en órbita el primer satélite mexicano, Morelos 1, les comenté la historia, bueno, acabo las, ahorita regreso a esto, del primer satélite, el Parlamento Tricameral de Sudáfrica, vota por la abolición de la ley, que clasificaba a los sudafricanos, en función de su color de piel, dando fin a la apartheid, hasta 1991, que por tu color de piel, eras inferior, en la constitución, que fuerte, hoy es el día mundial de la lucha, contra la desertificación y la sequía, se hacen de vergeles desiertos, talan bosques, contaminan cuerpos de agua, entuban ríos, se hacen barbaridades, viene en el libro, la cancelación que vamos a publicar, en el Consejo Editorial de la Cámara, de Jiménez Espriu, que un grupo, mandaban un satélite, y un grupo de jóvenes, recién egresados ingenieros, hicieron un cálculo, que si se lanzaba en la noche, y desde determinada posición, el satélite, la fuerza, la gravedad, lo iba a mover solo, y se iban a ahorrar el combustible, que era un chingo de dinero, y era mejor, ¿gerra, traición a la patria, debe ser cadena perpetua? Pues tampoco, Saulo Pérez, hace falta una reforma agraria, según por problemas atrasados, se tocó hoy, en la mañanera, saludos a Emma, Aura y Chingoleón, muchas gracias, a ver, a ver, dice, si hace falta una reforma agraria, es lentísima, no hay justicia, en el terreno agrario, es lentísima, en el mejor de los casos, entonces, el grupo de ingenieros, manda, hace el cálculo, mexicanos, egresados de la UNAM y del Poli, sobre lo que la NASA decía, y cuando fue Jiménez Espriu, que era subsecretario de comunicaciones, en ese tiempo, con el joven ingeniero, que encabezaba a esos jóvenes, los de la NASA no querían, y luego hicieron el cálculo, y llegaron a la conclusión, que tenían razón, los ingenieros, los ingenieros, los ingenieros mexicanos, son unos chingones, tienen una formación excepcional, nuestro pueblo es muy chingón, en las cosas de resolver problemas, y muy creativo, muy ingenioso, e hicieron eso, y le ahorraron al país, y además aumentaron la vida del satélite, no me acuerdo que satélite era, no sé si era el Morelos 2 o cual, no, aquí Juan Paco, está echándole porras a la América, cabrón, no, no, así no, así no, yo soy chingoleón, dice aquí, César Martínez, Ramón Beltrán, vaquero, montaperritos, quién sabe a quién, ahí se lo están chingando, alguien que está dando guerra, es agradable escucharte, es mi favorito para su edad, muchas gracias, perfecto, ya no alcancé a ver el apellido, a alguien le consultaron, del mundial de fútbol, a nadie, consultan de nada, hombre, bueno, miren, compañero Marcelo, habrá que ir a hacer los Juegos Olímpicos, hagamos una consulta, si está el pueblo de acuerdo, en ese congreso constituyente, que también ahí decidan, porque después, no ahí, porque después se va a votar por el pueblo, si acepta el proyecto de constitución que haya hecho el constituyente, ahí le preguntamos si quieren también los Juegos Olímpicos o no, y ya, cuánto van a costar, y la chingada y todo, qué beneficios, qué monto, y que la gente decida, decían que AMLO era un peligro para México, así es, yo ahora digo, 2024, 2030, usted será la pesadilla para la oposición, arda quien arda, yo soy chango león, dice Carlos Villa, pues sí, ahí vamos bien, no tenemos agua en Nuevo León, reportero de Cumbres, qué te digo cabrón, qué te digo, pero dice Samuel García, pues que para el agua están las nubes, y para la electricidad el sol, J.D. Atelier, diputado saludos desde París, lea el superchat que le envié anteriormente, se le pasó leerlo, a ver, ahí vamos para atrás, ahí vamos para atrás, para atrás los filders, y ya me voy a despedir, cabrón, ¿por qué? No, pues quedan tres minutos, en lo que encuentro el superchat que se me pasó de Atelier, pues ya no, ya no está, ya valió madre, me hubieras puesto ahí que decía, no, ya no, ya no apareció, cabrón, ya no apareció más que el último, a ver, aquí hay uno, pero creo que no es el tuyo, no, Sablo Pérez, ya lo había dicho de la reforma agraria, sí, falta ahí, no, más faltan tantas cosas, pues no está, no está, no, ya bailó, ya bailó con la más fea, pues ya te lo quedé a deber, cabrón, porque no, no lo vi, aquí hay uno, pero debe ser el mismo, sí, desde París, lea el superchat que le envíe anteriormente, pues ya no lo vi, Atelier, muchas gracias, por cierto, por sus cooperaciones, ya, para que se arda a la derecha, 176 dólares, barucos, ande, cabrones, muy bien, nos vemos mañana, mañana, voy a transmitir desde Tlaxcala, mañana está bien pesado, cabrón, si hoy son, tres eventos, con ahorita, que el que falta es Ostla, y con este, pues son cuatro, mañana creo que son cinco, cabrón, les digo, aquí tiene, yo creo que ya hizo complot, Mónica, me quiere, me quiere chingar con, seguro ya le pasó una lana, a alguno de los aspirantes, cabrón, para que me quede, yo empiezo ahí de la, de la chamba, y el domingo, que es el día del padre, yo trabajando, mis chimpayates abandonados, bueno, mi hijita anda en Colima, el cabrón se fue a hacer allá, una formación de seis meses, y mi hijita, ya se va a reincorporar a chambear, y el Santiago, del sagrado corazón de Jesús, este, ya iba a decir, Calderón, ojoza, la inercia, cobre, como, pero yo no le puse así, ¿qué le vamos a hacer? ya se va a la guardería, yo digo que la guardería es para guardar, un centro de desarrollo infantil, pero pues no, abrazo revolucionario, compañero Noroña, hasta la victoria siempre, nos vemos, quedan 50 segundos, nos vemos mañana, Tlaxcala ya dije, a ver, pásame otra vez la agenda, Tlaxcala, dije ayer, dije ayer, a ver si aquí está, a ver, rápido, ahí la tienes, sí, mañana y el domingo de una vez, sí, la amplio, si no, mañana sábado, Plaza Central de Nicolás Bravo, Terrenate, Tlaxcala, a las 10.15, para que vean, es como tren alemán, 10.15, luego, a las 12, en el Salón Cedros, en Chalostoc, Tlaxcala, este Chalostoc es con X y con S, a las 4 de la tarde, en el Zócalo de Tepeyanco, Tlaxcala, y si no me ha dado un infarto, a esas alturas, a las 8 de la noche, una entrevista en Reporte 7, Noticias Tlaxcala, además de la videocharla de las 6, y el domingo, a las 9 de la mañana, en el Zócalo de Zacatelco, a las 11 de la mañana, en el Zócalo de Papalotla, y a las 3.30, en el Auditorio Municipal, de San Cosme, Mazatecochco, y ya, me voy, me voy, para celebrar el Día del Padre, carajo, vale madre, el Día del Padre, el Día de la Madre, es el 10 de mayo, todo el mundo celebra, el Día del Padre, es el tercer domingo de junio, a todo el mundo le vale madre, no, no hay igualdad, la verdad, son chingaderes, así no, así no, nos vemos, ¿qué viste? y luego sale, exacto, pero además, y luego sale cagado igual al papá, chingadero, pobre chamaco, si lo alcancé, aquí Reina Reis, buenas tardes, mi futuro presidente, compañeras noroñistas, buena vibra, y aquí al pendiente, tomas semillas de cacao, con miel, para que aguanta, ándale, esa está muy bien, pues en Zacatelco, hacen cacao, hacen una bebida de cacao, si mal no recuerdo, fue ahí, muy bueno, nos vemos, nos vemos mañana, afuera de la iglesia, ¿cómo se llama esta iglesia bellísima, aquí en Puebla, una chiquitita, una chiquitita, que venden cacao afuera, es una iglesia chiquitita, que me dicen, que además no está bajo manejo, la iglesia católica, por dentro es barroca, bellísima, está por ahí, de Cholula, hacia acá, hacen talavera, en esa zona, hay dos iglesias, muy bellas, está hacia la zona de, antes de Izúcar, en Matamoros, antes de, ¿cómo se llama este municipio, que tienen invernaderos? Atlisco, antes de Atlisco, de aquí de Puebla, yendo para Atlisco, hay dos iglesias, muy bonitas, nuestra señora, no me aco como chingados, es re bonito, y ahí venden cacao, de poca madre, Tonanzintla, ya me está aquí recordando, Emma, Tonanzintla, claro, de Tonanzin, esa es bellísima, es una iglesia bellísima, y afuera, no sé si sigan vendiendo, vendían unos panquecitos, de chocolate, no seas mamón, buenísimos, hoy compré, en Tepoztlán, unos panquecitos de elote, que debemos comerlos, antes de que se echen a perder, estaban fresquísimos, estaban, se deshacían, buenísimos, soy un gordo, pero no, no un gordo, cabrón, cada vez estoy más flaco, parezco perro de rancho, yo flaco y panzón, nos vemos, nos vemos mañana. No, el mundial de fútbol, son las olimpiadas, hoy entraron solo 8,544. ¿Y te voy a explicar cuál es el cuarto bateador?